Bueno, acá tenemos un amigo también, hermano de Yarrino Edu, Edu Chodi. Era conformado de esto en un sector de su casa, donde hay un lugar de mucha energía, que lo fue captando, bueno, entre distintas personalidades, entre ellos había un japonés. Bueno, este lugar se empezó a abrir a poco ahora, no está masivamente abierto. Eduardo, que es un poco el mentor, el alma mater, es el que es un poco el custodio de todo esto, más allá de que, bueno, es un lugar, él trabaja con las varillas, es un muy buen varillero, y los hacen a un momento, Eduardo va a hablar, hoy no quiere hablar, pero mejor que lo explique él, más que cualquiera, pero bueno, él va, entra con la persona acá, elige adentro de esto, pasemos a otra, a ver si se ve el interno. Bueno, esto es de Leó, ellos utilizaban el cuadro de Leó para la mesa circular que hay dentro de este octógono. Pasemos a otra. Y ahí ven que en unas paredes hay cuadros, cuadros de la pintura dimensional, pero si uno viera, acá no está, hay como todo asiento, o sea, más dos de distintos colores. Y el Eduardo le deja, bueno, a ver, sentate donde quiere eso, donde te parezca. Y cada uno elige un lugar donde tiene un porqué, por algo eligió el lugar. Entonces el varillo después le dice, acá no hay nada de comercio, no hay nada de... Él trabaja con unas piedritas que pone arriba de esa mesa, más un agua, que después la gente se la lleva a la toma, y la piedrita personal se la lleva en su bolsillo, que es como que la va a llevar de por día. Nada más. Y ahí salen cosas de huecos que puedan tener profundos, pueden ser de la niñez, u otras cosas que salen solamente. Eduardo está con la persona dentro de este octógono, minutos, no se puede estar mucho tiempo. Pasemos a otro. Esto después si quieren está en Yarrino, y si tienen que ir, lo irán averiguando y podrán ir. No lo podemos tirar demasiado fuerte porque, pero ya sabrán cuando pregunten, y hay amigos acá que conocen, si tienen que llegar o van a llegar. Tenemos acá un amigo hermano, Eduardo Queori. Él en su lugar, se ha encontrado un lugar de una energía superior, que está relacionado con los hermanos mayores. Se llama El Octobro. Esto es el título, que bueno, en algún momento van a visitar el lugar. Hoy no es muy masivo, pero en algún momento dado va a ser masivo. Ahí bueno, se puede estar, sería lindo en algún momento, si yo lo quiero, ticará. Él es un poco la cabeza de esto, es el alma de esto. Él varilla, maneja las varillas. Y ahí va a ver, él va a poder dar, no hay comercio, no hay nada, cero plata. Y bueno, ahora puede entrar gente que esté enferma, o que tenga un problema, o espiritual, o lo que fuera. Y ahí va a salir calificado, al entrar en este octógono, muchas de estas situaciones. Eduardo es un servidor. Y Eduardo aparte, cuando hablamos del tema ancestral, Eduardo en algún momento también, si se da, pues se tiene que dar, hablará a alguien, o a algunos, muy sabios, en el tema ancestral, especialmente los comechingones, pero no de los comechingones, mil años para atrás, mil años, tres mil años, cuatro mil, no. De más de 15 mil, a 25 mil años de antigüedad, que eran seres, que estaban conectados, íntimamente, con los seres, o los hermanos mayores, que trabajamos mancomunadamente. Algunos, después que vayan, no soy yo el preparado para eso, es el barrito. Y bueno, es muy poco tiempo que se puede estar, donde, a ver, vamos a la otra, a ver. Bueno, acá ven el título, octógono, dimensionado, principio y fin, puente de vida, reencuentro y armonía, que giras, dando abrazos de amor y hermandad colorida, dentro y fuera del sentido, esencial de la vida, conjugando rayos del sol, para quien, su don, y para sí mismo, la unión. Esto es, ¿por qué pasa? Bueno, hoy estamos mucho más claros. Eduardo mete una serie de cuadros de la pintura dimensional dentro. Este es el símbolo, que yo nos mostré, de un cuadro que se llama La Virgen Estelar. La estrella de la sabiduría es la de cinco puntas. Y ella corona su cabeza con esta estrella de la sabiduría. Pasa otra vez, si vemos para adentro. Esta es la mesa, que está dentro del octógono. Este es el cuadro que se llama el EOC, ¿se acuerdan? Está dentro de ahí. Esta mesa, puede llegar a, no sé si lo verá Eduardo, no me acuerdo de nada, pero va a cortarse, o no sé si no se puede, o sentarse. Pero bueno, es un manijador. Acá hay un centro de energía motor, donde creo que Eduardo va a apoyar una piedra, hay un agua, espera para eso no se lo lleva, papapá, toda una historia. Pero bueno, pasemos a otra. Acá están paredes con cuadros, mayas, cuadros que ya ustedes, por lo menos algunos, conocen, en distintas paredes de este octógono. Pasemos el techo, con un, ¿sabe cuál soy yo? Arriba. Esto es una esfera. Aquí está. Gracias. Gracias. Edu crea, después pueden ir, por eso también un poco lo mostré, porque quienes vivan acá, algunos los conocen, otros pueden ir, en el jardín, o él es muy amable, los va a recibir, él es muy bien varillero, radomante, lo único que es, se entra, esta es la entrada, ahora vamos a ver otra, entran, hay cuadros, de anidimensional, de estos cuadros, él tiene su lugar ahí, que es el comando de la nave, que está acá, que es, no es literario, y van a entrar, él le va a hacer elegir una piedrita, con un poco de agua de vertiente, entran, él pone, pasemos a otra, no hay que ver, bueno, este es el título, octódromo dimensional, principio y fin, puente de vida, reencuentro y armonía, que giras, dando abrazos de amor, y enmandad colorida, dentro y fuera, del sentido esencial de la vida, conjugando rayos de sol, para quien, su don, o sea, para quien entre, su don, y para sí mismo, la unión, todo aquel cliente, va a recibir lo que tenga que merecer, lo que merezca, pasemos a otra vez, si me está la mesa, bueno, acá viene, cuando uno entra, Eduardo le dice, bueno, él pone la piedrita acá, si no me equivoco, corregime, pone la piedrita acá, y pone la botella de agua acá también, están dos, tres minutos, lo máximo, el varilla, no es que no hay nada raro, y hagan cosas, la persona está ahí, y Eduardo que le bajan cosas, por la varilla, nada más, no hay otra historia, están tres minutos, cuatro, se van, se lleva el agua, que queda energizada, y la piedrita ya pasa a ser personal, si ya se la llevan, se la guan, pero este cuadro, que hoy no lo muestro, si no me estoy en un evento, que conforma la mesa, el centro del octógono, se llama, E-O-C, que son siglas, quiere decir, estado de orden completo, significa, en un muestradio pequeño, como si fuera lo que nosotros conocemos como Dios, o creador, o energía, o como uno lo quiera llamar, y lo importante de esto, es que los extremos, esto se envuelve así mismo, o sea, esto es como que va así, y esta va así, y los extremos se tocan, y tiene un movimiento de baile, no voy a hacer yo, porque si no, no soy de danza, ni nada, pero empieza a tomar una meba, ahí está, como hace ese movimiento medio, muy armonioso, bueno, pero se une, y los extremos se tocan, y estos son millones y millones, de lo que son capas, niveles, dimensiones, planeras, de todo está acá, y se llama, E-O, pasemos a otro, bueno, acá vemos las paredes internas del octógono, de Moamaya, estas son reproducciones, igual Eduardo tiene, algunos cuadros originales, esto lo que no lo mostré, que iba a hablar de PPR, no PPR no, sí, no, PRP, que no voy a decir lo último, pero ustedes lo van a interpretar, este es Pedro, nota parte cósmica, Pedro Romaniuk, Pedro, Romaniuk, Pedro, esto yo lo voy a hablar solamente ahora en el círculo de amigos, no lo voy a hablar a ustedes, después cada uno que interprete lo que quiera, yo no lo voy a decir ahora, pero es Pedro, Romaniuk, Pedro. bueno, acá les voy a mostrar, vamos a mostrar lo de Edu, que viene lo del octógono, les cuento rápidamente, a mí un amigo común, Luis, me dice, bueno, buscame, guardo un, todo esto por, por WhatsApp, buscame, el cuadro de este, este, me dio un título, pero, imagínense, 1600 cuadros, yo ni me acuerdo, la mayoría ni me acuerdo, y empecé a buscar, yo tengo archivos en la computadora de todos los cuadros, y cuando voy buscando me encuentro con este, digo, octogonal, octogonal, ceto, esto fue pintado, el 28 de marzo del 2000, Eduardo empezó hace dos años sin miedo con el octógono, ni se hablaba del octógono, y acá está graficado, que hoy, cuando vaya mañana, ya está colgado en el cuadro, porque le pertenece a Eduardo, o sea, a él, no a mí, y se llama, octogonal, cetro, joya de un dueño que vive despierto con su sueño completo, y los que ven acá, mañana, ustedes lo van a tener materialmente al octógono, el octógono sería esto, la parte que no se ve, que es la más importante, porque está enterrada, es todo un complejo, de triángulos, con un corazón que emerge con constante energía, distribuyéndola, y esto es lo que está por el cielo, la parte cósmica, o sea, está en perfecto equilibrio el octógono, y Eduardo es guiado a esto, otra vez, bueno, hubo un médico japonés, se hubiera un montón de circunstancias, que fueron llevando a esto, y los que comentaban en el video, esto es como si fuera una sucursal de la pintura dimensional, él puede haber metido cualquier cosa ahí adentro, no, cuando vayan ustedes, la que es la mesa, la mesa grande, es un cuadro que se llama EOC, quiere decir, estado de orden completo, es como si representáramos a Dios, o como se le quiera llamar esta energía, que es irrepresentable, el EOC marca como si fuera un poco ese Dios, estado de orden completo, y mañana, gracias a Dios, van a tener por lo menos la experiencia importante, de tener una persona pura, una persona sensible, común como cualquiera de nosotros, pero bueno, tiene un mandato que lo va a tener que cumplir, pero ¿por qué también? Porque volvemos al tema, estamos cerca del cambio, y cuando se acercan los cambios, hay complejos que hoy están dormidos, en un momento dado se conectan, y empiezan a salir como si fueran volcanes subterráneos, que cuando se activa, no lo para nadie, porque también acuérdense, si hiciste la luz, si hiciste la oscuridad, siempre está el equilibrio, y hoy, que se los conoce como los magos oscuros, con vientos seniles, que oprimen a la esfera que es la tierra, está así, antes la tenían toda agrasada, ahora está así, y se le está escapando, porque se tienen que cumplir los ciclos, como es la oscuridad, es la luz, y vamos a llegar hacia esa luz, adiós a la era de luz, ¿y por qué se la conoce como era de luz? En ese momento, el humano que vive va a vivir más de mil años, no va a haber enfermedades, no va a haber matanzas entre animales, y ahí va a haber una partícula en el aire, que donde penetre la partícula, va a iluminarla o quedar más oscura, o sea, que no va a haber pruebas oscuras, mientras esa partícula penetre, por eso se la conoce como era de luz, y porque la luz que va a haber, en este sentido, en ese momento va a haber, conviviendo, los humanos de ese momento, con seres venidos de otros planos, o dimensiones, o galaxias, o planetas, se van a sentar como están ustedes, y van a expresar vivamente su experiencia, eso es riquísimo, o eso es palabra viva, no es palabra herida, y los seres humanos que convivan en ese momento, van a crecer muchísimo lo que es la universidad cósmica. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí vemos el título también, que es octogonimensional, principio y fin. Paso en su otro. Esta es la mesa del Leoc. Que el Leoc en realidad tiene un movimiento. Si ustedes ven los extremos, hace esto. Los extremos se funden, o sea, no hay principio ni fin. Y el movimiento es este. Armónico, armónico, y van haciendo esto y se unen. Ese es el Leoc. Pasemos ahora. Estas son las paredes que van a encontrar, bueno, mayas, varios cuadros. Como dijo él, se van a centrar, van a elegir el lugar que es el de ustedes, con un color de almohadón, que tiene un porqué. Todos los temas tienen un porqué cuando deben tener octogono. Un amigo común de los dos, Luisito, me manda por Whatsapp, de un título de un cuadro, me dice, ¿me podés ubicar este cuadro? Necesito para un video. Cuando lo busco, empiezo a buscar, porque yo tengo toda una computadora, encuentro, que antes de este cuadro, encuentro el octogonal. Ahora vamos a mostrarlo. Entonces le digo, vale, de ver el cuadro que él necesitaba, digo, me hago que lo encontré para buscar otro cuadro. El octogonal que lo pinté hace 16 años. Eduardo, que está con esto hace dos años y medio, el cuadro lo tiene por ahí detrás, que es el octogonal. Y está muy clasificado ahí, lo que es el octogono y la función de él. Bueno, hoy comprendemos mejor todo esto. Es un centro de energía, que también no hay nada de interés, ni se convence, ni nada por el estilo. Él lo entra solo para la persona que quiere. El buen panicero, que trabaja muy con las varillas, muy guiado con las varillas. Se sienta acá, la persona elige, como dijimos ahora, un almohadón cualquiera. Se sitúa en el lugar que sienta, que tiene mucho que ver, o que se siente, y el color que elija del almohadón. Y luego ahí salen cosas. Pueden ser de su estado personal, algo más profundo, o interrogantes que tiene. Y dura un poco tiempo lo que está sin huevo. Y dura un poco tiempo lo que está sin huevo.